... Hay un poco de delincuencia. Parecería que no, pero el pintar, el arreglar... ...satinan un poco más rápido a los llamados porque se han presentado... ...se fijan la diferencia... Bueno, vamos a seguir con eso, con los puertes y amigos, de acuerdo para el gobierno. Pregúntenle a los usuarios, porque la de los usuarios es algo que nos permite. En la situación general, traemos más de 100 usuarios. Del lado derecho. ¿Cuándo se va a verlo? Sí, al bajarse, ahí se ve el hoyo para abajo. ¿Cuánto pago en usted? Tago 603 comisiones. En mi caso de frente. Y ahorita ya no están trabajando. Porque son de los agentes. Cuando le hablamos a... Yo en base a eso, pues yo vi lo mismo que comentaba la compañera aquí en la reseña. El gerente no le avisó a los... No, no, no. Te lo hacemos por ti. No, falta uno. No, ya. Lo